¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades. Mirad que lo único que ahora sale, parece que solo está aquí, anverso, reverso, como que está ahí bien puesto, gracias a nuestro banner de las diferentes redes sociales que las tenía aquí abajo, ¿vale? ¡Pero no! El juego aparece anverso y reverso. Un juego de 2 a 6 jugadores con partida de la opción presionante de unos 30 minutos y a partir de 8 años. Lo que está en castellano Maldito Games, el próximo jueves, o sea, ya, el jueves, lo tenéis a la venta. Y su autor es Inca Brown y Marcus Brown. Brown, no, Brown. Y está ilustrado por Camille Chausi. Bueno, ya estáis viendo la ilustración. O sea, es súper bonito. O sea, yo veo la portada del juego y digo... ¿Domingos también? ¿Cómo que Domingos también? ¡Ah! ¡Madre mía! Estáis hablando de los madrugones que os pegáis. Bueno, aquí tenemos anverso y reverso, que como estáis diciendo, para mí la portada me parece súper bonita. Bueno, o sea, los dibujos que he usado Camille me parecen muy chulos. Me llaman la atención. Bueno, ¿qué pone aquí? Enverso y reverso. Comunícate, colaboración y velocidad. O sea, que tiene pinta de que va a ser un juego cooperativo. Cada jugador solo ve una cara del edificio en construcción. O sea, uno se sentará aquí y el otro en frente. Yo veré una cara de la construcción y otro jugador verá otra. Dos. Comunícate con eficiencia para ensamblar las piezas. Ya me estoy viendo ya aquí con Francis poniéndonos de acuerdo para poner las piezas. Y tres. Cuanto más rápido construyas, más puntos conseguirás. ¡Vamos a verlo! Dice, en cada ronda dos compañeros tendrán que construir un edificio lo más rápido posible. Pero solo podrán ver una cara del diseño del edificio. Uno, la parte de delante y el otro, la parte de detrás. Que corra el cronómetro. Ojo, todo va por el tiempo entonces, ¿no? Vale, pues vamos a irnos a la pantalla. Hacen y tabo. Lo andemos por aquí. ¿Vale? Ahí tenemos la parte trasera. Por aquí no está poniendo el precio. Lo podéis conseguir por 21, con 21. Nos lo acaba de poner por aquí. José Agu, muchísimas gracias por la info. Y vamos a momento crítico que tanto le gusta a nuestro amigo Di Mario. Ahí estamos. Tengo que saber a mis cachorros. ¿Qué me dicen? Ah, es ahora tan temprano, ¿no? Bueno, pues como voy diciendo, me parece súper bonita la portada. ¿Os gusta? ¿Os que estáis aquí en el directo? ¿Os gusta el arte? Tengo que... A ver, se la va a ver. Pobre el plástico. Pobre el plástico. Bueno, pues a mí me gusta bastante. Me parece muy bonita. Además el juego, que lo pongas como lo pongas. Bueno, así también estaría en el puesto. Tenemos los autores aquí, la editorial madre. Y aquí tenemos los autores. Y la editorial española. ¿Vale? Bueno, vamos a abrirlo. A ver lo que nos encontramos. Retiramos esto por aquí. Y nos encontramos un manual de instrucciones en ver su objetivo del juego. En cada ronda, dos jugadores colaboran para construir un edificio representado en una carta, lo más rápido posible. Pero los jugadores solo pueden ver un lado del edificio. Uno el frontal y el otro el trasero. ¿Vale? Pues aquí tenemos el manual. Muy sencillito. Reglas detalladas. Y reglas colaborativas para dos jugadores. Ah, vale. O sea que a dos jugadores tienen una forma de jugarlo. Y luego entiendo que a... Ah, a lo mejor es por equipo. O sea, de dos en dos. No lo sé. Ya sabéis que este vídeo simplemente es para ver los componentes. La caja es bastante anchota. Como estáis viendo. ¿Vale? Y aquí tenemos un tablerito. Se va a jugar con la caja, me parece a mí. Esto se ha quitado y ya no tengo más nada. Aquí tenemos bolsitas. Un par de bolsitas. Dos bolsitas por aquí. Voy a quitar esto. Ah. Por aquí hay una forma de este ablero. Y aquí tenemos otro. Ah, a lo mejor esto es para el modo normal. Y este a lo mejor es para el modo jugador. Es que es cooperativo. No lo sé. ¿Vale? Ahora lo veremos. Tres bolsitas. Un macito de cartas que veremos ahora el tamaño de la funda. Y mazacotes de madera, ¿eh? Mazacotes de madera. Oye, esto pesa, ¿eh? ¡Ojo! Digo, ¿por qué pesa si solo está la cuna? No, no está la cuna. Así que chicos, si os compradéis este juego, tenéis todo el troquel aquí de abajo, ¿eh? ¿Vale? Aquí tenéis las planchas con los puntos. Se troquela muy bien. El troquel, buenísimo. O sea, súper, súper grueso. ¿Vale? Y las diferentes planchas casi... Es que ha sido que lo ha abierto y como que la caja seguía pesando, ¿no? Mirad por aquí. Viene aquí el... ¡Ah! El tiempo que vamos a tardar. La puntuación, ¿no? 16, 16 minutos. O segundos. Ah, no, no, será segundo. De un segundo a 15 segundos. Un minuto 41 a dos minutos. Esto es rápido, ¿no? Vale. Esto irá aquí. Entiendo. Y esto, bueno, entiendo que se colocará aquí. Y aquí colocaremos la carta. Está muy bien de componentes. La verdad es que sí, ¿eh? Dicen José Abo que por el precio que tiene, tiene unos componentes buenísimos, ¿eh? O sea, todo el troquel, las fichas estas de madera grande. Vamos a ver el tamaño de las cartas. Voy a abrir esto. Tiene abre fácil y todo. A ver. A ver si soy capaz de abrir esto. Lo tiene aquí, ¿eh? El abre fácil. ¡Abo, Diego! Tú puedes. ¿Lo he conseguido, lo he conseguido? ¡Vámonos! ¡Vámonos, campeón! Vale. Aquí tenemos las diferentes cartas. Entonces entiendo que un jugador verá esta parte y el otro jugador verá esta parte. Y tendremos que colocar la ficha aquí. Entiendo que esto se colocará así aquí. Tiene toda la pinta. He puesto esto mal, o bien. Vale. Digo, no entro a la carta. Una se pondrá... A ver si. Yo solo veo esta parte, digamos. Y el otro jugador verá esta parte. Entonces, pues, tendremos que colocar la ficha, entiendo, en esto. Voy a abrirlo. A ver. A ver. Esto por aquí. Un hombre muerto. Un hombre muerto. No es fácil. Así es. Tenemos diferentes piezas de madera, que estáis viendo, con diferentes formas. Vamos a abrir esto por aquí. Entonces, entiendo que... Voy a ponerlo así, para que lo veáis. Si yo veo, digamos, la parte de arriba, tengo que conseguir colocar esto de tal manera que yo lo vea así. Bueno, esto debería estar así. Claro. Yo colocaría a lo mejor esto aquí... No sé. De esta manera. El blanco aquí... Claro. Esto es... El morado... Claro. Yo tendría que colocarlo de esta manera... Uy, ¿dónde está el marrón? A lo mejor no está aquí. Evidentemente, yo estoy colocando mi parte. Imagino que el otro jugador estará colocando lo que está viendo, ¿no? Y al final, en el tiempo que consigamos. Bueno, el caso es que estamos viendo el vídeo es simplemente con la presentación de los componentes. Estoy viendo aquí que esto es gigantesco. ¿Vale? Y como decía José Aú, por el precio que tiene, los componentes son brutales. Son brutales. Y ya está. Esto es San Verso y Reverso, todo lo que tiene. Lo probaremos. Os explicaremos cómo funciona. Os daremos la opinión. Ahí está. Y nada, pues yo creo que podríamos hacer una partidita. Porque esto no parece muy común. Pero tiene que estar guapo. Tiene que estar guapo. Voy a ver aquí a Francis y a mí intentando... No, pon esto aquí y pon lo otro aquí. No sé. Lo veremos. Lo veremos. Ya sabéis que este juego sale el jueves. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece. Esas cartas hay que enfundarlas. Hay que enfundarlas. Tienes razón. Vamos a ver. Vamos a ver el tamaño de las cartas. Casi se me olvida, ¿eh? El tamaño es estándar. La verde. 63,5 por 88. Que son las Océan. ¿Vale? Bueno, pues esos son los diferentes componentes, como hemos dicho. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, me gusta, suscribiros, dejadnos en los comentarios qué os parece estar verso-reverso. Si os gusta el arte que tiene, ¿no sé? Un poco vuestro feedback, como siempre decimos. Y nada, jugones. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!